11 de la mañana, continuamos en vivo por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Vamos a actualizar los datos del tiempo en esta ocasión de la localidad de Río Turbio. A esta hora de la mañana, temperatura de 1 grado 4 décimas bajo cero, sensación térmica de 4 grados 8 décimas bajo cero. El cielo se encuentra mayormente nublado, humedad del 94%, viento del este a 9 kilómetros en la hora. La máxima para hoy estipulada en 0 grados centígrados. Vamos a continuar hablando de esa localidad porque la directora de turismo, Bárbara Gonsebate, estuvo en nuestros estudios aquí en Canal 9, hablando de lo que fue la temporada de invierno y de lo que pueden ser las opciones para este mes de agosto. Bueno, bastante bien. Estuvimos hablando con los prestadores de servicios y con la gente del Club Andino y bueno, todo lo que tiene que ver con las actividades en el cerro, en Valdelén. Así que el día después de la fiesta de la nieve, nos reunimos todos en la dirección de turismo y pudimos sacar como un balance bastante positivo de lo que fue tanto las vacaciones de invierno como en sí las fiestas de la nieve. ¿Turismo de qué lugares principalmente visitaron en estas vacaciones a Río Turismo? Toda la provincia nos sorprendió que hubo personas que llegaban de acá cerca del río Gallego y Calafate que no conocían. se sorprendían mucho de los paisajes que habían, tienen como por ahí una visión medio errónea de lo que es Río Turbio en sí, pero llegan allá y se maravillan con la naturaleza que hay, ese pasaje entre lo industrial y lo natural que es lo que les llama mucho la atención y bueno, y obviamente que nuestro fuerte la nieve que deja todo un paisaje en blanco que es hermoso, así que bueno, y la gente bastante conforme con la calidad también que hay allá de la hospitalidad que hay con las personas que vienen a visitarnos, así que bastante positivo, estuvo buenísimo. Además, los prestadores de servicios, como por ejemplo los hoteleros, estuvieron con capacidad llena casi, por lo menos la mayoría tenían un 60, 70 y hasta el 100% ya con las camas ocupadas, así que eso nos pone contentos de que tuvimos un lindo balance, digamos, de lo que fue las vacaciones y en sí el invierno que todavía sigue, porque hoy bueno, hay otra nevada que deja el cerro otra vez en condiciones como para seguir disfrutando de la nieve. Bueno, justo iba a esa pregunta, tener esa ventaja ustedes que tienen la única pista de esquí de la provincia y que la cantidad de nieve haya ayudado justo en esa fecha, ¿no? Sí, bastante, bastante, sí. El último día de la fiesta de la nieve se nos había levantado un viento que sí dificultó un poco, pero la verdad que bueno, después unos días, esperamos unos días más y ya ahí se alargó de nuevo otro poco de nieve y bueno, el cerro de nuevo se pone activo, así que sí, como decías vos, la única pista de esquí que hay en la provincia y lo aprovecharon bastante bien, así que eso nos pone contentos. Bueno, decías que esto sigue, por lo que decías recientemente. ¿En agosto qué se viene? En agosto nosotros desde la Dirección de Turismo tenemos bastantes compromisos ya, por ejemplo, vamos a estar acá en la Expo Turismo Río Gallegos, tenemos un encuentro binacional con Puerto Natales en Chile y bueno, en septiembre ya arrancamos con todo lo que, preparativos de la FIT, así que bueno, así promocionando, teniendo igual, trabajando con el tema de capacitaciones a los guías porque tenemos también una capacitación de guía de sitio allá que, bueno, organizado desde provincia, así que nos pone contentos de que también estamos trabajando como para seguir posicionándonos, no tan solo en invierno, sino también en verano. El mejor de los Juegos Olímpicos en la pantalla de Canal 9, nosotros nos despedimos y nos reencontramos con más información en cualquier momento. ¡Gracias!